Hola, buenos días. Me llamo Raja Karu, soy de Marruecos y estoy muy feliz de estar aquí en Bada, México. Os presento un poquito mi obra hoy. Es una obra muy fuerte, muy rebelde, rebelde por colores, rebelde por las posturas de las mujeres que representa porque si ves son todas o mujeres o niñas con una mirada muy fuerte pero que transmiten mucha alegría a través de los colores, a veces a través de las posturas, de las posturas y que tienen sobre todo mucho poder. Mucho poder en lo que están a pesar de lo que han pasado. Esto es un poco una presentación rápida de mi obra. Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de conocer al público mexicano. Espero que no sea la última vez, que es una primera de muchas que van a venir. Os espero aquí en Bada, México, para intercambiar sobre el arte, y sobre muchas cosas más. Muchas gracias.